¡Suscríbete al canal! 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 jugar maquinita. O sea, yo que decía maquinita, le activaba el odio. ¡Maquinita! ¡Maquinita! ¡Ya me jugó la casa! ¿O sea, dónde será que estaba jugando maquinita? La palabra maquinita generaba algo en ella. ¿No has pensado que tus papás querían era que trabajaras del niño? Porque no podías jugar en la calle, no podías jugar maquinita. ¿Usted tenía que producir? Sí, tenía que producir. Bueno, yo lo que supongo es que... Deseado, deseado. Con algo planito. Ellos me veían y algo, les despertaba. ¿Qué?